de la mañana con 50 minutos. Este fin de semana será la ocasión para el Festival Matsuri 2018, un evento muy esperado, porque es un evento que nos ofrece, y ese es el tema de este diálogo, nos ofrece múltiples alternativas para conocer toda la riqueza y la diversidad, quizá no toda, una pequeña muestra de la riqueza y la diversidad de la cultura japonesa en el Ecuador. Y esto a propósito, por supuesto, del centenario de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón. Habíamos invitado a dos personas, pero una de ellas, el señor Shikara Takahashi, no puede, no ha podido venir. Estamos con Nao Ushida, es parte del Comité por el Centenario de las Relaciones Diplomáticas Ecuador-Japón, y está aquí esta mañana, y no necesitamos traductor, vamos a poner a prueba su español. Por favor. Bueno, pero es nuestra anfitriona en este Festival Matsuri 2018. ¿Qué ofrece este festival a los ecuatorianos y a quienes este fin de semana estarán en Quito disfrutando de sus alternativas? Buenos días. Nosotros, el Comité Centenario de Relaciones entre Japón y Ecuador, ofrecemos a las personas que vienen un Japón, un mini Japón en Quito. Eso es lo que vamos a ofrecerles. Vamos a tener gastronomía, tecnología, cultura, y también la gente que viene podrá ver cómo fue nuestra relación en estos 100 años, cómo nosotros nos tomamos la mano y seguimos caminando juntos. Queremos saber sobre las alternativas que tienen que ver con las expresiones, las demostraciones de la cultura tradicional japonesa. ¿Qué va a haber en el festival en este aspecto? Ya, primera parte, por ejemplo, lo que ya ustedes mucho conocen, vamos a tener origami, el ikebana, el bonsai, que es algo famoso aquí, y también vamos a tener el go, es un tipo ajedrez. ¿A las personas van a poder aprender a jugar go? Van a poder aprender y también va a ser un torneo internacional en ese lugar. Y también nosotros vamos a tener algo bonito, ahorita está saliendo unos kokedama, es un arreglo tipo floral, que es arriba de un musgo, tiene una flor, y eso nos está encantando, eso los vamos a expresar también. Vamos a tener ceremonias de té, vamos a tener también kimonos, kimonos que vinieron desde 100 años antes, una colectora que se llama Nicole Fiorentino, ella nos va a presentar su colección de hace más de 100 años. Una colección de kimonos. Sí, de kimonos. Tiene que ver con la moda tradicional. Sí, y también tenemos, como dijo moda, vamos a tener un desfile de moda, los diseñadores van a hacer su ropa basados a Japón y Ecuador, que sea justo la unión de Ecuador y Japón, eso lo van a expresar por la moda, y también vamos a tener, bueno, la comida, el sushi como se desconoce, y también vamos a tener un curso de comida, entonces queremos indicarles que comida japonés, no solo es sushi, tenemos mucha variedad, entonces queremos que la gente que venga, aprendan y puedan hacerlo en su casa, que puedan gozar de la comida también. Bueno, imaginamos, claro, por supuesto que estamos hablando de una riqueza desconocida para nosotros, pero el sushi ya es un éxito en la cultura del mundo, y por supuesto en el Ecuador, de manera que ustedes podrán degustar, pero entendemos que habrá varias alternativas, restaurantes de comida rápida, pero también restaurantes de comida muy elaboradas. Sí, sí, vamos a tener de mucho tipo, tenemos el domo gastronómico, que son de restaurantes muy famosos aquí, nos van a servir como que está en un restaurante, y también por otro lado vamos a tener el mercadillo, que van a poder experimentar comidas rápidas japonesas, y también no solo japonés, sino vamos a tener comida ecuatoriana también. Entendemos que va a haber un espacio dedicado a la tecnología, un aspecto en el que Japón evidentemente es líder indiscutivo, y este será un espacio de realidad virtual en 360 grados, llamado en su denominación inglesa, Space Player String Vision. ¿Esto qué significa? Ya pienso que lo dijo todo, pero yo tengo entendido que una persona alrededor va a tener como unas violitas, y ahí se va a proyectar la naturaleza de Japón, entonces la gente que entra va a sentir que usted está a la mitad de cuatro estaciones de Japón, en primavera, otoño, y también justo en el agosto 13 en Japón, justo en la ciudad donde nació el doctor Hideo Nobuchi, hicieron un festival con juegos artificiales, homenajeado a los centenarios de Japón y Ecuador, y me contaron que lanzaron juegos artificiales de banano, con canciones ecuatorianas, entonces esa imagen lo van a traer a Ecuador, y justo en el String Vision nosotros vamos a poder experimentar eso, como que nosotros también estuvimos participando a ese festival. ¿Cómo van a hacer para que las personas que entren no quieran quedarse adentro? Es una verdad. Yo le pregunto, ¿cuántos días va a durar este evento? Sí, va a durar dos días, va a ser el sábado y domingo. El sábado y domingo, apenas dos días. Sí. Asumimos que va a haber una gran afluencia de público. ¿Qué capacidad hay para recibir a tantas personas? ¿Es un ambiente, es una instalación grande? Sí, es muy grande. Vamos a usar todo el lugar del Centro de Exposiciones Quito. Capeipi nos abrió su puerta, vamos a usar desde este lado hasta todo, y hasta incluso el estacionamiento, y vamos a esperar a, Dios mediante, 330 mil personas. ¿330 mil personas? 30 mil personas. Ah, 30 mil personas, por Dios. Igual es mucho. 30 mil personas en un fin de semana, sábado y domingo. Estén temprano, es una recomendación elemental, hay que tratar de estar temprano para poder ingresar y poder hacer este viaje de fin de semana al Japón, sobre todo con esta alternativa de la realidad virtual, de estar en 360 grados, y percibir y sentir y ver, sobre todo ver, qué ocurre en las cuatro estaciones en Japón, y conocer más acerca de la riqueza de esta extraordinaria cultura. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Mucha suerte, es una gran fiesta, y sabemos que Quito y el Ecuador la va a disfrutar. Muchísimas gracias, le esperamos. Nao Uchida, del Comité del Centenario de las Relaciones Diplomáticas Ecuador-Japón, esta mañana aquí, en Primera Impresión.